El Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares conmemoró la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, rindiendo un homenaje a esos héroes que con sacrificio entregaron todo por la seguridad de los colombianos y a sus familias quienes son ejemplo de persistencia en estos tiempos difíciles. Del 24 al 30 de mayo, los miembros de la Fuerza Pública quieren también sumarse al rechazo, al recuerdo del contexto de lo que fue la barbarie sistemática que padecimos sobre ese crimen aberrante de guerra perpetrado por las extintas par. Tenemos ante el Registro Nacional de Víctimas, en la Unidad Nacional de Víctimas, más de 6.000 miembros de la Fuerza Pública que fueron vilmente secuestrados, muchos de ellos torturados, algunos asesinados y desaparecidos. El Comando Conjunto Estratégico de Transición se quiere unir en esta conmemoración de la Semana del Desaparecido para que aquellos que hacen parte de la Fuerza Pública nos reunamos en el sentido de recordar a nuestros héroes y veteranos, a sus familiares y a todos aquellos que padecen el dolor de la ausencia de estos miembros de la Fuerza Pública, pidiendo a las autoridades competentes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Víctimas, a la unidad encargada de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, al Instituto de Medicina Legal que hagan todo lo suficiente y necesario para ubicar los restos de nuestros miembros de la Fuerza Pública que fueron desaparecidos forzadamente. Por eso, como Fuerzas Militares, nos unimos con todos los colombianos que han padecido la desaparición forzada en alguno de los miembros de sus familias. Reitero que el llamado es para que las autoridades, como la Justicia Ordinaria y la actual Justicia Especial para la Paz, hagan todo lo suficiente y necesario para que no exista impunidad en todos aquellos responsables de la desaparición forzada en marco del conflicto armado sin carácter internacional.